Bueno, este es un plato típico alemán. Esta es la famosa Root Kohl, que es una Kohl roja. Y esta carne es de vaca. Mira que rico. Con su juguito y su puré. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal está. Y hay dos igualitos. Ya te contaré qué tal me pareció.